...que tiene a los ataques, así es como... Charlie Manson Manson sale ayudado porque después del impacto con la tabla ya no puede continuar Charlie Manson, entonces nos estamos quedando en una lucha de tres esquinas La familia de Tijuana, Damián y Halloween y también Supreme permanecen en el combate Patada a la boca del estómago Y ahora estrellando a Supreme sobre las púas En la parte superior de las cuerdas hasta ahí le clavaron A Supreme La estrategia que está llevando ya hasta este instante se va X-Fly muy enojado tras el combate Y está buscando más artefactos Halloween Supreme arriba del encordado Listo para terminar con Damián 666 No llegó a la cuenta después del azotón sobre las púas Y ahí es X-Fly que no se quiere retirar No, no ha partido a vestidores Él fue el primer eliminado por la vía de la espalda plana Eso lo avaló en tirantes Y Damián sacando fuerzas Logra conectar el suplex sobre Supreme Lo manda parcialmente Contra las púas Y hay que ver qué es lo que tiene ahí Una botellita fue lo que le aventó Halloween para apoyar A la bestia del apocalipsis que le está costando trabajo Hace mucho que no lo veíamos enfrascado en un combate tan violento Y bueno, tiene la oportunidad de seguir con vida en este combate Y Jack Halloween se va a rectificar que tiene que irse de esta contienda X-Fly Otro golpe con el palo de Kendo Y ha quedado inservible Bueno, una madera con la que golpeó Damián 666 Está listo para ir a las alturas Supreme Ha quedado también muy golpeado Poco a poco trata de subir Damián Va a ser complicado Que pueda castigarlo Porque ya estaba regresando Supreme Exigiéndolo al máximo En su nivel extremo Supreme A este hombre, el de Tijuana Damián 666 Un especialista Tiene un pasado violento en Japón En Estados Unidos También en México Y es el momento de retomar ese camino Para mostrarle de qué está hecho el mexicano A Supreme Escalan Hasta lo más alto El tercer esquinero Y es un terreno complicado En el que Leonardo Carrera está Representando a México Los cabezazos son fuertes No se amedrenta Para nada Damián En contra de Supreme Y el que está ingresando Es el hijo del perro Aguayo Está ingresando el perro Con silla en mano Sobre la espalda Es Supreme En esta contienda En la que no hay reglas Sobre la lona Supreme Listo para volar Damián con ese coberto Y puede llegar a la cuenta aquí El conteo del tirantes En uno En dos Y llega a tres Supreme ha quedado Eliminado en esta batalla Y el vencedor Es Damián 666 En definitiva El que gana Es Damián Contó con el apoyo oportuno Del hijo del perro Aguayo Para darle el sillazo También faularon a Supreme Y así es como Han llegado al final De este combate Solo así podían terminar Con Supreme Pues que final Dentro de la batalla Aunque a Halloween Nadie lo rindió Pero esta contienda Se ha convertido En un enfrentamiento Sin cuartel En un duelo callejero Así estaba marcado Y al final Damián 666 Aprovechando que Se mete en la lucha El hijo del perro Aguayo Con ese sillazo Sobre la espalda Lanza el codazo Y el conteo Llegó a los tres segundos Aquí la repetición De los últimos momentos Llegó el codazo Fulminante Ya no tenía mucho oxígeno Supreme Y la cuenta Del tirantes Ahí sí con mucho cuidado Porque hay muchos tacholas En el enlonado Pero ha terminado Este combate de escándalo En la rebelión De los perros del mal Y Damián Tiene algo que declarar Así es como El perro Entró para invadir El sillazo Resultó efectivo A la espalda De Supreme Y ya Era muy complicado Que se levantara El codazo También lo dejó Sin oxígeno Vamos a escuchar Hey Para la música Supreme Supreme Yo Yo no quería esto Pero tú regresaste Y ahora mi país A querernos retar A los mexicanos Pues te vas a llevar Un chasco Porque ni en tu casa Ni en XPW Hemos tenido Los más buscados Miedo Así es que ahora Aquí en mi país Dame la oportunidad Por tu campeonato De deathmatch De lucha extrema Sí o no Paisanos Tú quisiste Varias veces Nos acorralaste A la calabaza Y a mí Y ahora estás En mi terreno En tu casa Jamás te dije que no Y ahora tú En nuestra casa No nos vas a decir que no Quiero Tu campeonato Sí o no Ok Ok Calle este pendejo No Holy shit I got from what you fucking said Is you want my fucking belt Is that fucking right? Ok Ok You 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 No No Understand Yes No No Understand Ok ¿A dónde lo vamos a mandar? A ch** Madre Porque han hecho mucho de palabras Estos hombres Y también lanzó el reto Por un campeonato extremo En contra de Supreme Le demostró De qué está hecho el chifranense Felicísimo llegando al final De este programa estelar De la rebelión de los perros del mar También quiere el campeonato de Deadman De XTW Así es como ya hemos terminado Con esta visita De Supreme Recuerde Si usted Si usted tiene lucha Así A que se le guste En la rebelión En la rebelión ¿Sabes qué? Si antes no pudieron Júntate cabrón Tú Salman Sabú Ch** Tu madre Que quieras cabrón Ahora aquí en mi país No me vas a venir a gritar Indocumentado C**** Coman m**** Hijo de m**** México 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 El próximo lunes Se los dije Que iba a acabar con el que sea Esa es la prueba A los míos quedó pelón Y yo fui el ganador Y esto Solo ha sido el comienzo El hijo del rey misterio Aquí con los perros del mar La rebelión De los perros del mar Luz 5.30 de la tarde Por TVC de corto